Decirle, tío Fale, me habrá encantado conocerte, tío Fale. Es un macabro video que anunciaba una tragedia. Decirle, pero bueno, hasta que voy a llevar otra vida, tío Fale, decirle. Quien se escucha es Paula Guerrero, la madre del pequeño Milo. Tras grabar este video, se lo envió al tío de la criatura para que se lo hiciera ver a su ex esposo, sin imaginar lo que tendría en mente. Sufrió cuando se partió, pero él fue directo con Dios. Paula habría ahogado con una almohada a su propio hijo de dos años de edad dentro de un apartamento en este edificio de Buenos Aires. Después llamó al 911 diciendo que su pequeño no respiraba. Las cosas que decía que antes de dármelo a mí al nene se iba a matar y se lo iba a llevar a Milo con ella. El niño fue llevado al hospital sin signos vitales y la madre fue detenida preventivamente. Ahí empezaron a salir los detalles más oscuros. ¿Qué haces? Acá nadie te está pegando. Unos meses antes, Felipe se había separado de Paula y según las denuncias previas, ella lo amenazó con atentar contra el menor si no regresaba. La justicia alcanzó a entregarle la custodia al padre, pero fue demasiado tarde porque al día siguiente del dictamen Milo fue asesinado. La autopsia reveló que el niño presentaba lesiones en su labio superior y la jueza infirió basándose en el comportamiento de la madre que lo habría asfixiado. Por eso fue acusada por homicidio agravado. Los elementos criminalísticos que observan la escena del hecho califica como alevosía. Estos dos agravantes, estos dos calificantes, llevan una pena en expectativa de reclusión perpetua. En Argentina, la pena de prisión perpetua estipula un máximo de 25 años de cárcel. La familia de Milo deberá esperar varios meses para conocer la sentencia definitiva. Desde Buenos Aires, Argentina, Juan Carlos Gutiérrez, Primer Impacto.